Royal LOL Bueno hija, espero que te diviertas hoy día en Royal LOL, no Royal High, Royal LOL Ay sí, ayer sufrí vergüenza por decir Royal LOL Ah sí, yo también, es Royal LOL, no Royal High Bueno hija, ya puedes bajar Bueno bebés, ya no jueguen, ya no jueguen, vamos a comenzar clases Chao varita, chao, chao hermanita Buenos días profesora Buenos días varita, ¿cómo estás? Estoy muy bien profesora, voy a ir al recreo Guau Hola Hola, ¿cómo estás varita? Yo estoy bien Oigan chicas ¿Qué Jimena? Y si nos hacemos amigas de varita Ella es muy inteligente y nos podría hacer las tareas Cierto, ¿no? Podría hacernos las tareas Muy bien pensado Si no, ahora que lo pienso súper bien Mejor hagámonos sus amigas justo ahorita Invitémosla a estar en el espacio que tenemos Pero bueno, ya no queda espacio para una más No importa, vamos a hacer todo lo suficiente para hacernos nuestra amiga Para que sea nuestra amiga, mejor dicho ¡Vamos! Hola niñas Hola Niñas, salgan de su sitio porque ahora nosotras vamos a estar aquí Ustedes podrán estar en el campo de allá ¡Puchi! Pero no cabemos No nos puedes quitar, tenemos que ser buenos Este es nuestro lugar típico Que siempre estamos acá Por favor, déjanos acá Y ya no te hago bullying, mira Ja, 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 ja Bueno, chicas, ¿qué dicen para que no me hago bullying? Porque, ay, me duele mi pierna por lo que me he pateado Bueno Bueno, chicas, ya tenemos el espacio solo para nosotras Sí, voy a llamar a Varita Ahorita vengo Bueno, hola Varita, ¿cómo estás? Hola, estoy bien, ¿qué quieres? Quería decirte si querías venir acá Con nosotras Ah, ya Voy ¿Recuerdas tu perro? ¿El perro Nico? Sí, sí, lo recuerdo ¿Tu rockera? Ay, sí Es muy importante Y cuando decía ¡Mia, mia, mia! Algo así decía Y era bien gracioso Sí, era muy gracioso Sí, era muy gracioso Bien, pero bien, pero bien gracioso Quince minutos después Varita, te queríamos decir algo Sí, sí queríamos decirte algo Ah, cierto, ya te lo vamos a decir ¿Qué, qué cosa? Podría ser nuestra mejor amiga Bueno, ¿por qué no? Vamos a robar biberones ¿Qué? Sí ven, las dos mamás Y de ahí llamamos a rockera Y a las otras para que lo hagan Bueno, ya Mira Biberones Me encanta Cuando hay muchos biberones Bueno, sí, un poco a mí también A ver Guau, hay muchas cosas Me encanta Mira este biberón azul Y este celestito Me encanta Vamos a llevarnos uno Sí, empújalo, empújalo Ya ¿Se caiga? Mejor hacemos una lluvia Ahora solo quiero escribir Sácalo, sácalo, sácalo Ay, discúlpame, Micaela Au, ¿qué te pasa? Oye, no te juntes con Jimena ¿Qué? ¿Por qué? Ay Me tiro al piso Sé tanto estar así Ah, bueno, chau Ay, qué mala suerte Venga, vamos a comer Está bien rico Me súper, súper, ultra, encanta Bueno, les voy a... Bueno, te voy a decir un secretito Shhh Bueno, el secreto es No le vas a decir a nadie La profesora tiene una hija ¿Y quién es? Es... Copito Shhh Ja, 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 ja Bueno, no sabía Bueno, bueno Ahora sí Ah, un ratito Bueno, ahora sí Ya Ay, no se callan Me da coleraza Bueno Un ratito déjanos a solas Oigan, chicas Se la creyó Bueno, además que Copito es igualita a la profe Sí, un poco Muchísimo Ja, ja, ja Espero que se siga creyendo las demás mentiras Vamos a decirle más Nueve minutos después Bueno También No te conté De que la profesora Le encanta el pan con sal Iac Qué asco Pan con sal Ja, ja, ja Guau Le voy a decir todo eso a la profesora Que ahora ya sé sus secretos ¿Qué? No Bueno Profesora, ¿sabía usted que ella hace todos sus secretos? ¿Qué? ¿Quién te los dijo? Ah, Jimena Que usted come pan con sal Que su casa es el colegio Y millones de cosas más ¿En serio? Yo no hago nada de eso Bueno Eso me dijo ella Pero No importa Trae a la Jimena ¡Rápido! Jimena La profesora te llama ¿A mí? ¡Ay, no! ¡Uf! Me van a retar ¡Qué mala suerte! Sí, profesora Ah, le quería decir a usted, señorita Jimena De que no diga esas cosas que ni siquiera son verdad Habla con su prima Que ella es la alcaldesa del salón Hola, prima Hola, ¿cómo estás? Ah, estoy bien Además Ah Además ¿Tú eres la alcaldesa del salón? Sí Ay, somos igualitas, ¿no crees? Sí Y mucho Bueno, ya no importa Bueno, Jimena Mañana hablas Todo lo que quieras con tu prima Ahora es hora de salida Como siempre Siempre somos las últimas Sí, eso es muy malo Mamá tiene que venir mucho más antes Mamá Hija, hola, sube al carro Amén 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 Nemo Amén 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 Gracias por ver el video.